Saludos por aquí a todos los compas que ya saben suerte por aquí en esta buena fiesta Esto dice Asinameritón Un amor te es que un colmenar te lleve de la mano Dormí fabricando la miel que te abre tu cara Con el polémocino del mundo construí tu cama Trabajaba para darte un parado mientras descansabas En mi voz te equivocaba Mientras te amaba un poquito a poco me aniquilabas Y te sentías Abeja reina que mencionabas Abeja reina una bolvena Abeja reina de oro y seda Y yo sabía Abeja reina vendía mi vida Abeja reina son tal de arte Abeja reina lo que querías Abeja reina lo que querías Abeja reina lo que querías Se quiso de un trono mejor Aunque no te reinaras Desayunas que había con champaña todas las mañanas Te podrás guardar pero nunca quedará en sombra El amor mi querida señora por nada se compraba Y te sentí Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una gulmina Abeja reina de maricela Y yo sabía Abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que quería ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te dará en la escena? ¿Quién te convidará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te dará en la escena? ¿Quién te convidará? Abeja reina Solo por aquí el tema de Abeja reina Claro, claro que sí